Hola chicos y chicas, hoy estamos en el nuevo de Tiana y Pesme. Como ya sabéis, hoy es miércoles y tenemos un nuevo reto. Ahora Sergio os dirá el nuevo reto. Hola chicos, hoy tenemos un reto de ejercicio, ¿vale? No va a ser un reto de un día, sino para toda la semana. La semana que viene publicaremos otro vídeo con ejercicio, con otro tipo de material. Hoy hemos elegido sillas, ¿vale? Sería conveniente hacerlo todas las mañanas entre 20 y 25 minutos. Ahora les damos las indicaciones. Nosotros vamos a hacer 5 repeticiones de cada ejercicio, pero lo conveniente es que se hagan entre 15 y 20 repeticiones por ejercicio, ¿vale? Nada, también intenté respetar la distancia de seguridad, ¿vale? La distancia que tenemos, por eso hemos colocado las sillas en este orden. Y nada, para no ser tan largos y repetitivos, vamos a intentar resumirlo lo máximo posible para que el vídeo sirva de apoyo para la gente que quiera hacer el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues empezamos. ¿Vale? Empezamos. Cuchilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Calones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Giramos el tobillo. Le damos vueltas al tobillo. Al otro. ¿Vale? Si presionamos rodillas y me la doy otra. ¡No, no, no! Está bien, está bien. Una y otra. Vale, nos colocamos lateral y hacemos 5. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Tres, 4, 5. Vaya, sentadillas. Bajo abajo y suba. Bajo abajo y subo. Bajo. Y subo. Venga, abajo y arriba. Ahora giro la cintura a un lado y al otro, 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 ahora hacia adelante y hacia atrás, sacamos culo, metemos culo. Venga, va, muérete, arancha. Vale, hacemos círculos con la cintura. Círculos con la cintura. Círculos. La mano hacia del culo. Muy bien. Vale, nos separamos y tocamos las patas de la silla. Una y otra. Una. Muy bien. Vale. Subimos y ahora giramos con uno a un lado y al otro, 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 a un lado y al otro. Vale. Llevamos los brazos hacia adelante, los dos a la vez, hacia adelante. Hacia atrás. Hacia atrás. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Seguimos. Abrimos y cerramos. Vale. Llevamos hombro arriba, una mano en la otra. Arriba. Muy bien. Abrimos. Abrimos hacia los lados. Ahora abrimos y hacemos una palma de arriba. Arriba. Llevamos. Llevamos arriba. Ahora hacemos bíceps arriba, un brazo y el otro. Palmas hacia abajo y hacemos tríceps. Hacia abajo. Mueñecas. Vale, muñecas. Hacemos círculos con las muñecas. Dedos. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos dedos. No nos cortamos. No nos preocupéis. ¿Vale? Y hacemos cabeza. Abajo y arriba. Decimos que no. A un lado y al otro Muy bien Y ahora cogemos órfãos y estiramos Así Muy bien Muy bien Muy bien Nos despedimos Adiós Adiós